No, como iba yo a pensar que esto me iba a ocurrir Me has robado el corazón, todo Y hoy te quieres ya marchar, quieres buscar la libertad No te has dado cuenta, si te marchas me puedes matar Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser No quisiera ya nunca perderte, y digo nunca mi amor Porque estoy enamorada de ti, y no puedes tratarme así Amor mío, amor mío, te digo, no te dejaré De pronto sin una señal, tu piel con mi piel va muy bien Algo en tu mirada, me transforma, me hace feliz Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser No quisiera ya nunca perderte, y digo nunca mi amor Porque estoy enamorada de ti, y no puedes tratarme así Amor mío, amor mío, amor mío, te digo, no te dejaré Y hoy te quieres ya marchar, no, no me puedes dejar Tú no eres injusto, y no puedes tratarme así Porque estoy enamorada de ti, esta vez y por siempre de ti Yo quisiera que sepas por qué siento así Y decir que siempre te amaré, porque estoy enamorada de ti Esta vez y por siempre de ti Yo quisiera que sepas por qué siento así Y decir que siempre te amaré, porque estoy enamorada de ti Y decir que siempre te amaré, porque estoy enamorada de ti Gracias por ver cuando teworkers Y decir que siempre te amaré, porque estoy enamorada de ti